Un hermano y una hermana aprendieron todo sobre los globos aerostáticos. Aprendieron cómo funcionaban, aprendieron cómo hacerlos volar y aprendieron qué es lo que hace que el globo aerostático vuele. Cuando el aire se calienta dentro del globo, éste se eleva por encima del aire frío. Esto es lo que hace que vuele un globo aerostático. Si el aire se enfría, entonces el globo empieza a bajar. Por esta razón hay un calentador dentro del globo, para poder hacer más aire caliente. Después de un largo vuelo en su globo aerostático, ellos decidieron volver a tierra. Ya hemos volado suficiente por hoy. Anocheció y ya era hora de volver a casa. Al día siguiente, los hermanos salieron a volar su globo aerostático de nuevo, pero esta vez no querían usar el aire caliente para volar. Querían usar aire frío en vez de caliente. Intentaron hacer volar el globo, pero así no es como funciona. Y el globo se hundió en el suelo. Anocheció y ya era hora de volver a casa. Al día siguiente, ellos salieron a volar su globo aerostático de nuevo, pero todavía no querían hacerlo volar con aire caliente. Querían hacerlo volar con arena. Intentaron hacer volar el globo, pero así no es como funciona. Y el globo se hundió en el suelo. Anocheció y ya era hora de volver a casa. Al día siguiente, ellos salieron a volar su globo aerostático de nuevo, pero seguían sin querer hacerlo volar con aire caliente. Querían que volara con agua. Intentaron hacer volar el globo, pero así no es como funciona. Y el globo se hundió en el agua. Cualquiera que quiera volar un globo aerostático, no podrá hacerlo con aire frío. No podrá hacerlo con arena. Y tampoco podrá hacerlo con agua. Pero si el globo se llena con aire caliente, entonces el globo podrá volar alto en el cielo. Volar en un globo aerostático es un poco como vivir el Evangelio de Jesucristo. Si queremos ser felices, entonces debemos escoger seguir los mandamientos de Dios. No funcionará si intentamos ser felices mintiendo o robando. Y no funcionará si intentamos ser felices haciendo daño a los demás. Así no es como funciona. Pero si cumplimos los mandamientos e intentamos seguir a Jesucristo, entonces llenaremos nuestros corazones con el amor de Dios. Dios elevará nuestros corazones y seremos llenos de gozo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Si quieres ver más vídeos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte.